Hace un par de días te conté que Samsung nos invitó a la presentación de su nueva serie Galaxy A, donde ya te mostré el A53, A33, pero el día de hoy es el turno del A23, te estaré contando sus características más importantes, así que bueno, comencemos con este video. Y bien, si te parece vamos a empezar por hablar de su diseño. Como pueden ver tiene una línea muy similar a lo que ya vimos con sus hermanos mayores, contamos con unas dimensiones de 164.5 x 76.9 x 8.44 milímetros y un peso de 195 gramos. El equipo se siente muy liviano, realmente la sensación es de un equipo compacto, que te cabe perfectamente en el bolsillo y bueno, encontramos materiales de construcción en plástico. Por la pantalla tenemos un panel TFT de 6.6 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una tasa de actualización de 90 Hz. Será una pantalla aceptable con buenos colores y buenos ángulos de visión. En el corazón del equipo o en la parte interna, encontramos el procesador Snapdragon 680 con 4 GB de memoria RAM con 128 GB de memoria interna. Lo que les puedo decir es que el equipo se mueve bastante bien, sin embargo no lo he podido probar en juegos o con rendimiento más exigente, pero bueno, al menos tiene una buena pinta de que tendremos un desempeño favorable en el segmento en el que se encuentra. Por la batería tendremos 5000 mAh con carga rápida de 25 watts. Cámaras tendremos una configuración de 4 lentes en la parte de atrás. Cámara principal de 50 megapíxeles con una apertura 1.8. Segunda cámara de 5 megapíxeles con una apertura 2.2 para el ultra gran angular. Tercer cámara de 2 megapíxeles para el modo macro con una apertura 2.4. Y finalmente 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo profundidad. Por la cámara frontal tendremos 8 megapíxeles con una apertura 2.2. Y bien, finalmente pasemos con el precio, que es de nada más y nada menos que de $6,499 pesos mexicanos. Realmente es un excelente dispositivo muy equilibrado y creo que sin duda alguna el precio va a competir dentro de la gama media o gama media baja. Eso sí, me gustaría ponerlo a prueba en diferentes condiciones para realmente evaluar si vale o no la pena. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas, lo comprarías o no. Todo, todo déjamelo por aquí abajo. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Realmente esta línea que tiene o color negro le da una apariencia muy elegante. También cuenta con características muy equilibradas. Sin duda alguna es una muy buena opción a considerar. Pero bueno, la verdad es que recomiendo muchísimo esta nueva serie Galaxy A de Samsung. Esperemos que pronto podamos probar cada uno de estos equipos ya con más calma y con mayor detalle. En fin, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.